El Cinturón de Thor En América Central Y la del martillo entre Groenlandia y Noruega Zip no entiende Cómo puede seguir con la búsqueda tras el asesinato De Alistair Pero estoy convencida de que este camino también me llevará a encontrar Superdugos Bueno, como siempre tenemos al empezar el nivel La elección del traje que vamos a llevar Vamos a vestir a Larita con el traje De selva pesado Vamos a ello Y en armas secundarias Pues nuestras giles ametralladoras Sí, venga, las ametralladoras Empezamos el nivel de sur de México, chicos Bueno, como tenéis Como veis Tenemos aquí a Lara motorizada ¿Vale? Ahí os he hecho poner la luz Sí R2 para acelerar L2 para frenar Y ya marcha atrás Bueno, vamos a ver Despacito Lara Uf, que tiene mucha sensibilidad, eh Vale Con triángulo nos bajamos de... Vamos a romper jarrones aquí Que estoy viendo el primer tesoro del nivel Vale Nivel que tendrá Pues seguramente un huevo de tesoro Vamos a verlo En información 50 tesoros, chavales 50 tesoros Es un nivel muy largo Yo diría que es el más largo del juego ¿Vale? Bueno, esto hay que coger carrerilla ¿Vale? Vamos para atrás Y venga Bien Hemos pasado Quieta, quieta, Lara Quieta Que nos hemos dejado ahí un jarroncito Que tiene tesoro Venga Ya llevamos dos Venga Vamos para allá Lloviendo además, eh Chavales El tiempo no acompaña mucho En el sur de México Vale Vale Dejamos la moto ahí Venga Dejamos la moto ahí Llevamos nuestras pistolas Estupendo Vale No veo enemigos Buena señal Vamos a ver Que ahí hemos visto Algo que nos ha llamado mucho la atención A ver si por aquí puede subir Vale Por ahí no podemos subir Y aquí hay una entrada ¿No? No No hay entrada Hay que llegar hasta el punto ese de ahí arriba Es hasta Hasta esa especie de ventana Vale Pero por aquí sí podemos subir Vale Ahí veo luego Para no se nos olvide coger ese tesoro No No voy a llegar Así que vamos a seguir subiendo por aquí Saltamos Vale Eh Para allá A ver Bien Venga Estamos dentro ¿Qué demonios es esto chicos? Parece una especie de resorte ¿No? ¿Se puede activar de alguna manera? Sí Podemos tirar de él Ah Y nos colgamos Vale Vale Espérate Vamos a ver Si esto abre algo Vale Baja Como una especie de De pestillo que hay ahí Que raro A ver Ah Vale 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 Ya veis lo que está Vamos a empezarnos Venga Entramos Muy bien Y hemos cogido ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Como una especie de estatua de piedra ¿Qué es eso que hemos cogido? A ver El contenido de la mochila ¿Dónde se veían los objetos que habíamos cogido? Tesoros Aquí Hemos conseguido la cabeza del jaguar Una cabeza del jaguar grabada en piedra El poste clavo bajo su gargante indica que forma parte de una figura más grande De un animal Vale Tenemos que buscar una especie de estatua de jaguar Por ahí donde poner la cabeza Bueno, por ahí podemos subir Haciendo el típico salto que hemos venido realizando Ya sabéis Ninja Gaiden Prisionpecia Vale Venga, pues yo creo que aquí dentro ya no hay nada más Vamos a hacer nuestro salto Para salir por aquí A ver Colócate Lara Cazador de tesoros hábil Vale ¿Qué tenemos por aquí? A ver Si me dejo caer Uh, cuidado, eh Vale Eh, si te dejas caer te agarras, ¿no? Vaya Deberías haberte agarrado Antes vimos por aquí un tesorito Bien Ahí está Eh, ¿qué es eso, tío? Hostia, una pantera negra La virgen Vamos a usar Nuestras armas Toma Explosivo Explosivo que no lo hemos dado Ah, pues sí Espérate que hay más de una, eh Esta es mejor Acabar con ella Con el super tiro ¿Vaya tigres? Pues también hay pantera negra Chavales Me quedan cinco granadas Me han te pulsado círculo En las curvas Para frenar derrapando Yo lo que voy a hacer Es mirar por aquí Por si hay algo A ver Espera que me ha partido Ver algo por ahí Porque esta zona No la he explorado A ver dónde nos lleva Mira, aquí tenemos Más tesoros Estupendo Vale Eh, ahí hay que bajar Seguramente con la moto ¿Vale? Aquí no veo nada más Mira, otro tesoro aquí escondido Y por aquí nada Vale, pues Continuamos Mira, mira, otro Claro, si es que hay 50 tesoros En el nivel Los tiene que haber Por todos lados Vale Aquí no coge nada Ahí te agarras Clara No Vale Pues venga Por la moto Y a bajar por esas escaleras A ver A ver cómo nos lleva la historia Más panteras negras No hay Vale Venga A ver Despacito Despacito Por aquí A ver Esto es donde nos lleva La escalera arriba Y donde llegamos A ver Que parece que aquí también hay ruinas Hay que bajarse Ahora Hay que bajarse Porque hay que explorar Por si aquí hay cositas Nada por ahí Ahí no puedo pasar Ahí no para el visible Por ahí he venido Vale Pues Creo que está todo Espacio A ver A ver Otras ruinas No son las mismas ¿No? No Son parecidas Pantera negra ¿No hay? Eh, eh ¿Qué es ese ruido? Hay una pantera negra Afechándonos Chavales Vamos a dejar la moto Ahí Y voy a coger El botiquín este Y la reliquia O sea la reliquia El tesoro A ver El rugido Lo he oído por aquí ¿No? Por ahí Sí, no Sí Se oye el rugido Eso quiere decir Que están por ahí Afechando Vale No hay nada Eh Un guardia Macho A ver Parece que por ahí Podemos pasar Voy a coger el botiquín Eh No Dos botiquines tenemos Me llevo este tesoro Vengo por ahí nada Nada Vale A ver Uh ¿Qué es esto, tío? El calendario maya Solo tenía 360 días Y los otros cinco Eran los días innominados Los mayas creían Que cada año Al llegar los días innominados Se abrían las puertas Del inframundo Vale Sí, Balba A ver Con esto ¿Qué hacemos? Ah Es como una especie De rueda ¿No? Ah ¿Pero no gira? No Qué raro A ver Que son los dos símbolos Que hay aquí Vale Y ahí hay algo Una cabeza A ver Intento mover No me deja Está como trabado Vale Esto habrá que destrabarlo De alguna manera Vale A ver Por aquí hay algo interesante Nada Hay que bajar ¿No? Vale Esto lo tengo claro Pero espérate un momento Porque también he visto Que por aquí fuera Hay cosas Y no sé si luego Voy a poder volver Vale Yo he venido con la moto Por ahí Y esto termina aquí Mira Otro guardia aquí Por cierto Aquí no he mirado Si había algo Vale Y la pantera La he oído rugir Pero no sale ¿No? Claro Es que a lo mejor Tengo que seguir Y volver después La cabeza esa Por cierto Ahora que lo digo La cabeza que tengo La cabeza del jaguar No se tendrá que colocar A lo mejor Por aquí En algún sitio A ver No Es que no me deja Interactuar Espérate Aquí falta una cabeza A ver Amigo Ese ruido Que ha sido ¿Hay panteras? No No Vale Bueno Creo que al hacer eso Esto puede girar Ahora ya o no Ahora ya gira ¿Ves? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale Suelta ¿Habrá que alinear A lo mejor Las tres marcas? Claro Pero habrá que poner Las rectas A ver Digo yo No sé Vale A más A C Plonk Vale Creo que está bien alineado ¿No? A ver Esto hay que alinearlo Para que estén Todas las marcas juntas Vale ¿Y cómo muevo la del medio? A ver Esto se mueve Esta solo mueve La de fuera ¿No? Ah no Ahora sí Ahora sí muevo Muevo esta Venga Venga Que lo conseguimos Vale Y ahora Esta La tengo que mover Aquí Para que Claro Lo que he hecho Moviendo esta rueda exterior Es que se puedan mover Unos o otros Vale De esta manera Vale Si eso lo dejo ahí Ahora solamente es colocar A ver Coloco esta Vale Y ahora esta Colocaría la gran De su sitio Otra vez Y creo que lo tenemos Creo que es así Bingo Algo hemos hecho Chicos Vale Hemos hecho algo Pero me da la sensación De que falta algo Por hacer Porque ahí Yo no puedo bajar Si bajo Me meto un talegazo A no ser que pueda bajar Por allí Que también es otra acción De todas formas Nos queda la moto Y explorar más fuera A ver No Ahí Lara nos agarra Aquí no puedo bajar No puedo bajar Chavales Tiene que haber un sitio Donde se pueda bajar Algo nos falta aquí A ver Que nos dice el diario Información del área Al ajustar el calendario Se ha elevado la mitad Del campo de juego ¿Habrá un segundo calendario? Ah Hay un segundo calendario En algún sitio Pues vamos a buscar El segundo calendario Con la moto Eh Panteritas Panteritas Joder 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 Cuántas pantalas hay La virgen Vale Bien Bien Tranquila Lara Lo que pasa es que Nos hemos comido La metralladora ¿Ya? Venga Vale Seguimos con Dos botiquines Venga Vámonos a la moto Que aquí no hacemos nada Hay que buscar Un segundo calendario Vale Venga Por aquí Vamos a ir despacio Para no dejarnos nada Ahí hay que acelerar Uff Por los pelos, eh Hay que darle más caña a la moto, eh Si no Las saltos Quietos A ver Vale Es por aquí Tengo que pasar Muy, muy rápido Por ahí Venga Rara No veo ni Uff No veo ni torta Macho con las hojas Vale Eh ¿Qué es eso? Para Tenemos ahí un tesoro Que coger Apacito A ver ¿Qué tenemos aquí? Un desvío Un camino a la izquierda Parece que por ahí podemos seguir Incluso por aquí Vamos por aquí A ver Anda Pero si esto es Hemos bajado, ¿no? Claro Nosotros estábamos allí Hemos bajado, eh Esto se tiene que abrir Seguro, eh Es que no recuerdo, macho Mira Vamos a coger ese tesoro de ahí No, esto es Tesorito Y vamos a seguir explorando Porque habrá uno más por ahí A ver Despacio, despacio Ahora Es que la moto Tiene el acelerador Muy sensible, eh Mira, ahí hay otro A ver A ver Vale Pues yo creo que aquí abajo no hay nada Aquí hay que volver Cuando hagamos lo del segundo calendario Mientras tanto Aquí no tenemos nada que hacer Vámonos A ver La moto ahí en las escaleras Coge Bien No, coge, coge la moto A ver Quieto Tenemos Podemos ir por ahí O por aquí Vamos a ir primero Por la izquierda Para ir con un poco de orden Y aquí A ver Por aquí podemos ir, ¿no? Eh Mira, donde hay un tesoro Vale Y esto vuelve a dar Al camino principal Eh Aquí hay que dejar la moto Chicos No puedo seguir con la moto Hay que seguir a pie Vale Vale Tenemos otra Otro templo en ruinas Uf Bueno Veo a las panteras andando ahí A su libre albedrío Anda Sí Hay soldado a ordenarla, ¿no? Quieta Apaga la luz Que no lo vea Bueno Que se encarguen las panteras de ellos Mierda ¿Me han visto? Sí A ver Vale Me han quitado la pantera El soldado Eh Voy a utilizar mejor Las pistolas ¿Cuántos guardias hay? Hay uno ahí arriba Si me cuelgo Oye Todo lo que aguanta Eh Fuera Cogerlo aquí Vale Lo bueno es que Como Como los soldados Se han dejado ver Por así decirlo Eh ¿Quién me está disparando, tío? ¿Quién me está disparando, tío? Ese cabrón Fuera ¿Esto qué es? Ah Esto es un palo Que hay que colocar en algún sitio Para subirme Vale Pero Debería dejarlo Y acabar primero con todos los guardias Venga Por aquí arriba A ver con todos los guardias ¿Eh? Vale Una pantera Suelta Suelta el palo Suelta el palo Hostia La pantera, chaval La tengo encima, tío Vale Bien, bien, bien Voy a terminar de ver Si hay más enemigos Y viene a por mí la pantera Viene aquí Un apetitoso hombre de Nala De Nala Ya ¿Ha caído? No, no, no ha caído Métela ahí una patada Sinvergüenza Ya Venga De solito Se acaba la música Lo cual quiere decir Que no Que no hay enemigos Vale Podemos explorar Nuestro antojo Vale Mira, voy a coger este motiquín ¿Vale? Con este tendría Tres Vale Y vamos bien de vida Damos la luz Está lloviendo Y se ve poco A ver Ahí abajo Algún tesoro Oye Ya llevamos Un buen puño de tesoro Echemos un vistazo Espera Ahí no Ahí 17 De 50 Cogidos Que hay en el nivel Vale Yo creo que aquí No hay nada más Vale Vamos a ir a por la barra esa Porque esa barra La vamos a tener que poner En algún sitio Seguro Hablando de sitios Mira Ahí la tenemos que poner Vale La dejé aquí Cerca de la escalera Aquí está Vamos a colocar Nuestra barra Anda Mira Ahí hay un tesoro Por cierto Justo encima A ver Sube Nada Uy Nada Digo Nada 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 Mi perrita Vale Pero yo creo Que esa barra Era para coger El tesoro Nada más ¿No? No Habrá que poner En algún sitio Más Déjate caer Vale Me llevo Me llevo la barra A ver dónde la podemos poner Ah mira Ahí Bueno Hay otra más Allí Si pongo la barra Aquí no voy a conseguir Nada Porque no voy a poder llegar Allí De ninguna manera Vale Así que yo creo Que es mejor Ponerla de momento Aquí O incluso Espérate Espérate Muévete Espérate Ahora no me dejas sacarla No me digas A ver Ahora Vale Creo que es incluso Mejor ponerla aquí Eso es Sube Vale Porque así ya puedo Espera Sube Sube la barra Sube Ahí Quieto Ah No No llegas No Ahí si llevo Y ahí hay una pierna Donde también llegaría No Que tontería Hecho ahí Macho Sube Muy bien Estupendo Ahora Saltamos ahí Muy bien Y aquí hay que saltar Hacia atrás No hacia adelante Vale A ver Esto nos tiene que llevar A algún sitio Eh Tengo duda Tengo dudas Tengo dudas A ver Espera un momento Es que allí no se va a poder enganchar Nada A no ser que se pueda enganchar Ahí no puede Tampoco A ver Hacia atrás Lo único que se me ocurre Vale Queda Camina despacito Despacito Vale Hacia allí no puedo saltar Pues no tiene pinta Que me pueda agarrar allí Vale Entonces Lo único que me queda es Así Hacer esto Y desde aquí Saltar hacia atrás Bien Como me caiga Me toca repetir Todas las secciones Vale Se supone que ahí puedo llegar Bien No Sube Eso es Perfecto Perfecto Vale No Te da para que saltes Condena Vale Vale A ver A ver Que tenemos Un tesorito Que me llevo Esta barra A lo mejor Me la puedo llevar Para otro lado Puede ser Aquí no hay nada Y aquí tampoco Aunque hay una barra Ahí No A lo mejor Esa barra A ver Tienes que llegar Eso es Es de las que se quita No No es de las que se quita Sube Vale Ahora De ahí Saltamos hacia arriba Bien Y aquí Eh Hay un tesoro Hay un tesoro Ahí arriba A ver No No llegas Lara No me digas Que no llegas A ver No No llega Pues nada Venga Vamos a hacer esto El balanceo Ese tesoro Se tiene que coger De alguna otra manera A ver Es que si salto No sé si me la va a agarrar Lara Céntrate Hay que coger El tesorito Bueno He hecho una cosa Muy rara Pero No he llegado Ahora La historia Desde aquí Llego hasta ahí Con un salto Yo creo que sí Tienes que llegar Bien El tesorito Eso es Vale Venga Aquí tiene que haber algo bueno Si no Esta Esta ascensión No No es para nada A ver Ahí tenemos una argolla Con la que dejarnos caer Y descender Ah Eso es una especie De puerta Esos bloques de ahí Que se abren De alguna manera Bueno Déjate caer A ver Vale Aquí habrá que hacer algo A ver Eh Cuidado Hay un poco de nivel ahí Me llevo el tesorito Muy bien No hay nada por ahí Es que hay un poco de nivel Vale Y es por eso Que se queda Alara así Con la luz Vale Aquí no hay nada Vale Y desde aquí ¿Qué hago? No sé para qué Ah Va a subir ahí Y coger más tesoros Vale Tiene pinta De que ese bloque Hay que dejarlo caer Para que rompa eso Y yo me he agarrado ¿Dónde me he agarrado? Allí Anda Es que lo puedo empujar Con el cable Amigo Lucas Ahora sí Vale No 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 te habrá No Eso es Vale Una tumba secreta Chavales Déjate caer Lara Vale Aquí está Vale Ha sido un poco aparatoso El aterrizaje Pero bueno Eh Allí no puedo hacer nada Lo que puedo hacer Tiene que ser por aquí ¿Hay un celagos? Ah mira Eso es Nos agarramos ahí Vale Y ahora de ahí Bien Vale Estamos en una tumba Chavales Vale Que luego tendremos que subir Porque veo que tienen Todos los elementos Para volver a subir Vale Ahí hay algo muy interesante Vamos a cogerlo A ver Eso es Eso que demonios es Una calavera Anda Eh Murciélagos Me ha parecido ir Sí No Bichos Vale Eh Ahí hay un tesorito ¿Vale? Yo creo que subiendo por ahí A ver ¿Qué pasa? ¿Hay más? Uy Lo tengo al lado Subiendo por ese palo Subiendo al saliente Y de ahí llego Así que Vamos Espérate que hay Más alimañas de estas ¿Vale? Ya está Vale Vamos al palo este Como he visto Venga Ponte de pie De ahí tienes que llegar allí Ahora muy bien Y de ahí Cogemos el tesorito este Vale Vale ¿Qué es? ¿Qué es lo que he visto? Tocado de piedra Una calavera grabada En una piedra Con un tocado ceremonial Parece parte de una estatua Vale Pues tiene que ser Esa parte Tan grande Que hay Ahí hay que poner esto Donde pusimos la cabeza El jaguar Vamos A ver Lara Eso es Vale De allí Llego allí Yo creo que sí Genial Vale Espérate Que he dicho yo Que llegaba Y no tengo tan claro Gírate Gírate Allí Vale A ver Bien La subida No es el mismo Ah No La subida Tiene que ser por ahí Vale Si me dejo caer Me voy a hacer pupa Así Déjate caer Vamos a subir Por ahí ¿Cómo que no subes? ¿Qué me dices? Espérate ¿En serio me lo dices? ¿Que no subes? Ahí no te puedes agarrar Lara A ver Que no llega a agarrarse Tío Vale Espérate Que he visto Que por aquí Había unas piedras Vale Vamos a ver Si le pilla bien ¿Allí puedo saltar? No Vale Agárrate Allí no puedo saltar A lo mejor Puedo subir por ahí Bordear Enganchar esas piedras Ya engancharme ahí Y ya subo Vale Con lo cual Era por allí Lo que pasa que claro Yo si subo ahí No sé si yo voy a agarrarme Al saliente ese Bueno Vamos a probar A ver Porque A ver Otra opción es Que si llego a esas piedras No consigo nada Bueno Vamos a probar por aquí A ver Vale Ahí si llego ¿No? Con un salto Vale Vale Estupendo Vale Y aquí Me tengo que dejar caer Avanzar por aquí Y ya de aquí Engancho las piedras Vale Perfecto Vale Ahí puedo saltar Bien Ahora Descindo un poquito Lara Y a la izquierda Vale Y ya llegamos a A la columna esa Que es nuestro objetivo Llegar a la columna Llegas Bien Ahora de la columna Tenemos que llegar allí A esas piedras Que hay en la pared Uff Casi me pego un talegazo Chavales Hay que hacer el salto Muy bien Si no Estás condenado Venga Ahora vamos a hacer Un poquito más rápido Que ya pilotamos Como va Te dejas caer aquí Gira 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 Vale Coño Lara ¿Por qué cojones No te has agarrado ahí? A ver Es que hay que dar Los comandos Perfectos Si no No detecta bien Cómo vas a saltar O qué es lo que quieres hacer Déjate caer Bien Bien Avanza Despacito Como una letra Los saltos Hay que hacerlos Perfectos Si caes Venga baja Baja Que puedes bajar Si Vale Eso es Cuidado Ahí no nos agarramos Vale Es que rebala Porque está lloviendo Claro Y ahora ya estamos aquí Cuidado Que remate Venga Ya estamos arriba Vale Pues tenemos que salir De toda esta tumba ¿No? Todo lo que hemos hecho Vale A ver ¿Por dónde puedo salir? Había un gancho Donde agarrarme Me parece Porque por aquí Puedo subir A ver ¿Sí? Ah pues sí Cuidado Soldados Quita la luz Vamos a ir despacito Sin llamar la atención Solo uno Dos Vale ¿Lo ha visto? Sí Porque tiene una vista De la hostia Estos cabrones Venga Fuera Tiros con los otros golpes Y lo que dura Claro Llevan chalet Con besos Se van a echar Con los antibalas Uno menos ¿Y el otro dónde está? Está por aquí Te escondas Golfo Vale Más guardias Vale Lo mejor es pegarle una patada Y dejarlos caos Ya está Vale Por aquí No me dejé nada Venga A la moto Por aquí Nada más Vámonos Ya puedo poner la luz Otra vez Vale Ahí está mi moto Estupendo Venga Espacio Mirando por si hay algún Tesorito Para coger Vale Vale Ahí llegamos otra vez Eso es el estadio Ese Me parece como un estadio Yo lo llamo el estadio Pero no es un estadio Vamos por aquí A ver Espacito Guardias Tesoros Panteras Estupendo Buen salto Ahí hay algo Arriba Ahí va En la moto A ver si la puedo atropellar Con la moto La mantera ¿Dónde estás? Uy va Me ha dado Pero yo la he atropellado Toma Dale gazo A ver La he atropellado Pero me está quitando Más a mí Que yo a ella Joder Vale Vale He visto algo ahí arriba Tío A ver ¿Se puede subir? ¿No? Ah Coño Si es parte de la palmera Tío Joder Yo pensé Y he visto algo De color naranja Es el tronco de la palmera Vale Entonces mira Sigamos con la moto No tengo botiquines Por cierto ¿Eh? ¿Y esto dónde es? Ahí tampoco puedo subir Vale Vale Se ha hecho un guardado Punto control Quieto Guardias Bueno pero solo es un guardia Nada más ¿No? Dos No hay pantera No hay pantera Ni nada ¿No? ¡Bacha! Siéntelo digo Es mejor hacer esto Que la pantera Que si no se pone muy pesada Los guardias son más fáciles de ver aquí Uno menos Ah mira Puedes disparar Mientras conduces Pero es que deja la mano La botella Oye Cuidado que ellos tienen fusiles ¿Eh? Vale ¿Hay más? ¿Hay más guardias? ¿Puedo subir por aquí? Así que las tú ¿Eh? Pájaro Vale Fuera ¿Aquí algún tesoro o algo? Nada ¿No? Mira Ya que estoy Me voy a sacar con la moto Vale Aquí Vale A ver Primero un vistazo alrededor Por si hay algo Nada ¿No? Un tesorillo por ahí o algo No Tampoco hay pantera Ni más guardias Pied A ver Ahí hay que poner un palo De esos Me llevo ese tesoro ¿Cuánto llevamos? Por cierto 24 Casi la mitad Hay que buscar un palo Para... Ah coño Si está aquí Coge el palo Eh... Espérate ¿Y cómo lo pongo? Si no llego... A ver No ¿Cómo será eso? Espérate Coge el palo A ver Cógelo Cógelo Si salto No Rebota Ahí me voy a ver Ah bueno Pero tengo aquí Esto que yo creo que Suéltalo Suéltalo Creo que esto se puede mover ¿No? Si A ver ¿Puede eso o no? Es que pesa mucho Se puede mover Si Si se puede mover Si A ver Es que yo creo que está el guardia Que se ha quedado ahí Y no me deja Ahora Eso es Gira por ahí Que la red está fuerte Hombre Y ahora por este lado Simplemente empujarlo Contra la pared Vale Suelta Voy a coger el botiquín Que no se me ha pasado Vale Y engancho esto también Ahora si puedo ponerlo Eh No piruléis No piruléis No piruléis No piruléis Vale Vale Ahora no puede bajar Porque está esto Me apartamos No pasa nada Ahí Vale De tal forma que Pueda subir a la piedra Incluso saltando Con el peso Vale Y ya puedo Entrar por esa puerta Si yo me dejo caer por aquí Vale Tengo tiempo de sobra Para llegar Vale Pero una vez que entre Me parece que no voy a poder salir Por aquí ¿Algún botiquín o algo? Salta No No te agarras No Vale Y ya Oiga Que solo creo que hacer esto Ah Que solo queda hacer esto lo ha pasado, se ha pegado una ocio contra la verja vale aquí tengo un tesorito que te he visto con el rabillo el ojo y aquí creo que podemos poner la cabeza esa no digo no sé a lo mejor hay que ponerla aquí, hay que ponerla al otro lado pues no tiene pinta de que aquí se ponga la cabeza, allí enfrente ya estuve ahora aquí bueno a lo mejor la cabeza se pone en otro lado, a ver, ¿me dejas cambiar la cabeza una por otra? no vale pues venga hay que girar esto, ah coño que es que lo que falta aquí es el a ver, ¿puedo poner la cabeza ahí? ah vale que estaba oculto, vale 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 bueno vamos a ver, hay que girar esto, hay que alinear los calendarios vale soltamos, vale y este a lo mejor lo podemos mover, vamos a probar a mover, no para allá no mueve solo mueve para acá, de tal forma que movemos ese ahí, vale a ver ahora que movemos vale vale pues el objetivo es alinear todo menos el del centro, vale correcto, venga vamos a colocar otra vez donde estaba en su posición original vale y ahora hay que, nos tenemos que olvidar del más interior, por así decirlo, hay que alinear los otros a ver a ver un poquito más vale ahora volvemos a colocar esto aquí, para que solo se pueda mover el del medio hacia la izquierda ah amigo, pero es que me mueve el otro también vale, espera suelta un momento si yo muevo este para acá si lo pongo a un cuarto de vuelta, un poquito más ahí vale y ahora coloco esto me lo va a alinear todos, verdad algo no hemos hecho bien a ver que esto no está fácil, eh este tiene más migas que pude vale, lo que me interesa este no hay que tocarle se trata del otro el otro es el que hay que cuadrar en una posición concreta para cuando movamos el del medio cuadre vale vale a ver ahí no, lo que pasa que espérate no me deja mover más no, así no va a ser a ver, a ver el publecito de las narices es que hay que mover este hay que dejar en el medio vale eso lo tengo claro o bueno vamos a colocar ese a ver la historia está vale a ver ahora claro pero es que si muevo el otro me lo va a mover vamos a darle un poquito más para adelante espérate por si acaso a ver ahí vale ahora sí que sí está cuadrado esto al revés tienes que tirar ahora me voy a pasar ¿en serio me lo dices? no no me voy a pasar no me voy a pasar no me voy a pasar para bueno señores, pedazo de tumba que se nos ha abierto vale, pues tenemos que coger la moto y volver hasta allí y entrar directamente en la moto, con la moto en la tumba vale, pero veo que va por tiempo por lo que veo, parece que se van te dan un tiempo, bueno no importa nada porque lo podemos activar en tal caso, lo vamos a dejar aquí seguimos en el próximo capítulo, yo voy a hacer un guardado ahora y como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos os mando un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal cuidaros